Bueno Buenas noches Buenas noches Primero de todo, queremos decirle que Dios los bendiga a todos ustedes Gracias a este puñetito Gracias sinceramente por estar esta noche en esta humilde casa de nuestros queridos El doctor, querido amigo, la doctora Y de nuestra reina, de reinas Nosotros somos los hijos de Sergio Moya, Molina Nosotros interpretamos un guaynasto clásico en guitarra Ya hemos hecho estas traducciones que nos conocen en el mundo Como uno de los mejores intereses de este género Del guaynasto Precisamente venimos ahora Estaban haciéndole un homenaje al maestro Escarona Los hijos de Escarona Interpretamos solamente canciones del maestro Escarona En esa oportunidad Ahorita que venimos allá Y hoy vamos a cantarte canciones a ti De parte de mis padres De parte de tus padres Ya que se van a casar Entonces vamos a cantar canciones románticas Freddy, Leonidas y Sergio Ibina El trigo de los hijos de Sergio Moya Molina Sergio Moya Molina es un jugular de la música vaynasta Que hiciera tantas canciones Una de las más sobresalientes se la hizo a la mamá de nosotros Que se llama La Celosa Esa se la van a cantar de fea Ahí está Así que Juan Pablo Gracias Pablo Bueno, que sean felices Vamos a comenzar con la canción ¿Qué es apropiada? ¿Qué es apropiada? ¡Oye, sí! Lo que te dije Juan Pablo Ya tengo tu beso Ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor No hay pa' que sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor No hay pa' que sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar ¡Vamos, eh! Juan Pablo ¡Déjame, Raquel! ¡Déjame, Raquel! ¡Déjame, Raquel! ¡Déjame, Raquel! Antes con mirarte recibía martirio Que sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Vida el amor Vida los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos Ya nos amamos Vida el amor Vida los novios cuando se aman de corazón ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Baja el amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve De mi novia querida Tiene cabello largo y mirada serena Me siento morir cuando me pida Que ojos penetrantes en esa morena Me siento morir cuando me miran Que ojos penetrantes en esa morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te he dado a ti Si no te caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Si no te caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya no querés, ya no se amás Viva el amor Viva el novio cuando se aman de corazón Ya no querés, ya no se amás Viva el amor Viva el novio cuando se aman de corazón Viva el novio cuando se aman de corazón Que viva el novio cuando se aman de corazón Que viva el novio cuando se aman de corazón Gracias por ver el video